Hola a todos como fue aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en un juego que acabo de ver se llama Activate y me parece super curioso y divertido y bastante estresante también en cierto modo Y es que como podéis ver tenemos una plataforma, ya vemos Leno, en donde hay luces verdes, luces azules y luces rojas Que es lo que ocurre aquí, que tenemos que tener cuidado con las luces rojas porque nos matan Pensaba que moría, hemos pasado la primera ronda, vale, tenemos que tener cuidado con las luces rojas porque nos matan En las verdes estamos a salvo y las azules son las que hay que conseguir de alguna manera desbloquear, o sea activarlas para que desaparezcan Soy la única que está haciendo algo como es esto, por favor ayúdanse los pido compañeros Hay bastantes modos de juego, bueno digamos que en realidad el modo principal de juego es este de las plaquitas y demás Pero digamos que hay diferentes formas Ahí está, perfecto Y, ay casi muero Como podéis ver, vamos en las rondadas de tres Pero la gente que va muriendo va siendo tachada de la lista Vale, necesito Ay, 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 ay Ay, buena compañero Quedamos tres, pero esta se trampa, esta se queda quieta todo el rato y no vale Ay, espérate, y esto como va, tenemos un poco que ver Mmm, hemos acabado muriendo todo Esta estaba super difícil, verdad O sea, no sabía cual era Suelen tener como una dinámica Una forma de pasar Y en esta no he conseguido averiguar Como era y eso ha hecho que muriese La pena es que no me he dado cuenta que mis otros dos compañeros también están en el otro barrio Si no hubiese un poco tratado de ir con calma Vale, esto no se mueve, ¿no? Simplemente tenemos que no pisarlos También lo bueno es ir cogiendo las monedas, supongo yo Porque luego podremos comprar cositas con ellas, intuyo Vale, por aquí faltan Luego te pone cuántos bloques has activado y todo eso No sé si a lo mejor por mayor cantidad consigues más monedas O cualquier cosa Todavía son cositas que tengo que aprender Vale En cuanto se van podemos hacer esto Espérate porque no me fío Quiero ir para acá Perfecto, este lado ya está Aquí queda nadie menos Solo queda yo, gente Puedo ganar esta ronda, no lo sé Vale, vale, vale Vale De a poco, ¿eh? No tengo prisa Bueno, a ver, un poco de prisa sí que hay Porque tengo un minuto y medio, digamos Para conseguirlo Ahí Muy bien Nada, nada Ya estoy a punto de ganar No me quiero arriesgar demasiado Por eso voy más de a poquito Y ahora ganaré o tendré que pasar la siguiente ronda también Eso sí que no lo sé Yo sola Tengo que hacer yo sola este ahora ¿Qué me estás contando? Espérate, ¿esto cómo va? Vale, esto va lentito y da poco Pare ¡Ay! Me caches en la mar que vienen de aquí también Vale, vale, vale Perfecto Voy a ir por zonas, digamos ¿No? Primero voy a terminar con esta Ahí Y ahora con esto Perfecto Ahora tendría que ir para allá Creo que puedo saltar Sin tanto problema Este y este Uy, estoy cogiendo el truquillo del juego, ¿eh? Dentro de todo Está guay, ¿eh? ¿No os gusta? Yo no sé si conocíais ya este juego Yo lo he visto hoy por primera vez Y la verdad es que me ha encantado Me ha parecido súper curioso Y divertido, la verdad A ver, este De repente sale Tenemos que vigilar Cuando va a empezar a salir Más o menos lo tenía calculadillo Aunque ha sido también un poco suerte, os digo Yo sola para esto, ¿eh? Complicado Porque si tuviese compañeros Entre todos lo vamos haciendo Pero hay un tiempo límite Y no voy a poder hacerlo Me está Me queda menos de un minuto Y todavía bastantes lugares Que tratar de poner los bloques O activarlos O desactivarlos O lo que sea Creo que no voy a poder Ay, corre, Cristal Corre Quedan pocos en realidad Corre, corre Podría haber empezado un poco más rápido Al inicio Pero sí Uf, no sé si me da tiempo Quiero creer que sí Pero no estoy segura Corre, corre, corre Por favor 22 segundos Es mi número Podemos Yo ya intentando cualquier cosa Vale, quiero moverme Me quedan estos 3 13 segundos Y completado Me han sobrado 10 Dios mío No me esperaba esto La verdad Me he estresado un poco Bastante Pero Es lo que digo O sea, es súper intenso Lo guay Obviamente Es jugarlo con los compañeros No tú solo Porque si no estás Como que todavía más ahí ¿No? Pero Pero me gusta Me gusta Sobre todo cuando la gente juega bien Cuando se quedan campeando En la zona segura Ya no mola tanto A ver ¿Por dónde va? Uy Este me ha matado a mí antes Y no me ha parecido muy bien ¿Eh? Vale Este falta ¡Yepa! Vale Por si acaso Porque antes me ha matado Y no sé ni cómo Corre, corre, corre Perfecto Nos queda esta esquinita Nos queda esta esquinita Nos queda esta esquinita Antes de que ¡Ay! ¡Me he corrado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pensaba que iba a morir! ¡Ay! Han muerto 3 compañeros ¿Eh? Cuidado Quedamos 4 todavía Vale Este ya lo hemos jugado Se repite Se puede La verdad es que En cierto modo Se medio complica a veces Pero está bien Está bien Sabemos cómo va Podemos aprovechar el salto Obviamente Para que no nos dé Ahí Aunque no No me sirve de mucho a mí eso ¡Ay! ¿Por qué no cojo este? ¿Vale? ¡Listo, listo! ¡No! ¡Estoy yo sola de nuevo! ¡Pero gente! ¿Por qué morís? Listo Vale He vuelto a quedar yo sola Para el final A ver cuál me ponen Esto es lo que está seguro Y... Vale Es medio fácil Pero no... No quiero... Fiarme Vale Porque va poniendo las sonitas Cuidado Ahí Lo suyo es ir haciéndolo en orden Porque si vas haciendo como he hecho al principio Como que se te quedan atrás algunos Y luego La lías un montón Vale Es un reloj Constantemente Ahí está Madre mía ¡Cuánta tensión! ¡Oye! Es que siento que paso Y no consigo En realidad Hago medio mal Algunas cosas Porque por aquí puedo estar haciendo así todo el rato Y no tengo que ir como que por la otra parte segura ¿No? Por la verde Puedo estar también dentro de la otra Y aquí cuidado Que en las esquinas te ponen esto Para que caigas Y parece que no Pero puedes llegar a caer Vamos Otra partida Completada Creo que Le estoy cogiendo el truco Total Mira Su lejos recorrido Ronda sobrevivida Monedas ganadas Cuidado que ya tengo Dos victorias Uy Había una persona que tenía 90 Una persona que tiene 90 victorias Me vas a decir que no consigue sobrevivir a eso Y yo que acabo de empezar a jugar ¿Sí? Un poco raro Un poco raro esto Vale Vamos a coger Obviamente primero Los de alrededor Luego esto Venimos por aquí Es que en la esquina tampoco pega Aunque no sé si el recorrido cambia en ocasiones Y eso es lo que me descoloca Y entonces no me quiero fiar Uy Somos solo 5 personitas ahora mismo ¿Eh? Vale De esta línea ¿Veis que hay diferentes? A ver No modalidades No sería el nombre que usar Pero sí diferentes mapas ¿No? Quizás Ostras Habéis visto el láser ese Que le ha caído total Encima ¿Eh? Vale 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 Cuidado Ahí Esto lo saltamos Cogemos los bloquecitos Que nos quedan Y perfecto Uy Última ronda Y quedamos 3 personas Creo que es la primera vez Que conseguimos eso Este Este no Este no le pillo yo la cosa Este no le pillo yo la cosa Es el de antes Es el de antes Este va muy rápido Creo que es el mapa más difícil de todos Porque va súper rápido Y no consigo verle como que Digamos La forma que hace ¿No? Es que tiene un nombre Pero no me sale ahora mismo No sé por qué Pero el recorrido Digamos ¿No? El recorrido que hace El constante Como que no consigo pillárselo Y he muerto Las dos veces Haciendo lo mismo Ya es mala suerte Te digo A ver No quiero Quiero creer que no No va a venir para el tarde De repente ¿No? Vale Este ha sido muy fácil Para tantas personas Las cosas como son Son siempre 3 rondas Al parecer ¿Y esto ahora qué? Simplemente Están quietos ¿No? Pero la gente ¿Por qué se puede? Si están quietos Las Las luces O sea Ni se mueven Es absurdo Morir así A ver Es absurdo También te digo Seguramente yo en algún momento Caeré por saltar mar Pero tantas personas Ay no Este es otra vez el mismo Eh Ah Me ha engañado Me ha engañado El cambio este De visión O sea Habéis visto que los colores Se han invertido Pues eso es lo que Me ha trastocado Me ha confundido Un montón Porque pensaba Que lo que iba a tocar Era azul Pero al estar los colores Invertidos Era lo que mataba Que mal No he caído En eso Pero bueno Vamos a hacer una última rondita A ver hasta donde llegamos Está todo quieto ¿Verdad? Si es que no me fío Porque veo a la gente Caer Y de verdad No entiendo Porque esta señora Se deja Algunos por detrás Y eso es lo peor Que pueda ser Creo yo A ver Que alguno se te escape Pues bueno Pero yo que sé Listo No No Eso ha sido Super injusto He cogido Primero El azul Se ha dado La partida Por terminada Y luego He muerto Pensaba Que ya no mataba Por eso he seguido Con la inercia Digo cojo este Y ya está Porque ya termina La partida Se vuelve Todo de repente Verde Me acaban De estafar Lo más grande Todo mal Con esta última partida Bueno En realidad Con las últimas Creo Pero bueno Si que es verdad Que he empezado bien Y luego he ido a peor No sé por qué ha sucedido Pero sea como sea Me ha gustado un montón Lo he disfrutado Quiero volver a jugarlo Y más con vosotros Me gustaría saber A todo esto Dejadme un momento rápido Los servidores Bueno Valen 100 No están mal Podemos jugarlos En equipo A ver qué tal Puede ser muy divertido Pero lo vamos a dejar Por el momento Hoy aquí Sabéis que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Lígueame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!